Bien, en este video vamos a hablar sobre la suma de vectores aplicando la ley del coseno. Cuando uno suma vectores, puede aplicar métodos gráficos o métodos analíticos. La ley del coseno es un método analítico. Vamos a repasar un poco la ley del coseno desde el punto de vista geométrico o de geometría. Entonces, la ley del coseno generalmente está aplicada en un triángulo cualquiera. Aquí vamos a decir que este ángulo es alfa. El de acá es beta y el de acá es el ángulo gamma. Las tres letras del alfabeto griego. Al ángulo opuesto a beta le llamamos B. Al lado opuesto a gamma lo llamamos C. Y al lado opuesto de alfa lo llamamos A. Este es el lado A. ¿Qué dice literalmente la ley del coseno? Bueno, la ley del coseno sirve para determinar uno de los lados del triángulo. Veamos, por ejemplo, si quiero calcular el lado A. Si quiero calcular el lado A como longitud del triángulo, quedaría A cuadrado. es igual a B cuadrado más C cuadrado. Menos dos veces el producto de ellos dos, en este caso sería B y C. por el coseno del ángulo entre B y C. El ángulo entre B y C, en este caso entre B y C sería alfa. Y así pueden determinar la ley del coseno para cada uno de los lados. Por ejemplo, si quieren saber cuánto es el lado B. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C cuadrado. Menos dos veces C cuadrado. Menos dos veces AC por el coseno del ángulo entre A y C. El ángulo entre el lado A y C es beta. Y por último, para calcular C, C cuadrado va a ser igual a los otros lados al cuadrado. Sería A cuadrado más B cuadrado. Menos dos veces el producto de ellos dos. Sería A por B. Por el coseno del ángulo entre estos dos. Entre A y B. Este es A y este es B, sería gamma. Si se dan cuenta, partiendo de ese triángulo tenemos cómo calcular los lados. A, y aquí ponen alfa. B aquí ponen beta. C aquí ponen gamma. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la suma de vectores? Siempre, generalmente se presentan inconvenientes cuando queremos sumar vectores y aplicar la ley del coseno. Porque siempre pensamos si hay que poner un menos, hay que poner un más, dependiendo de cómo hayamos aprendido. Ahora, supongamos que queremos sumar este vector A cualquiera, junto con este vector B. Y nos dicen, determine cuál es la magnitud del vector R. Donde R es la suma vectorial de A más B. Aplicando primero método gráfico, implicaría dibujar o aplicar el método del paralelogramo. Entonces, dibujamos el primer vector, que es el vector A. Voy a decir que este es el vector A. Además, graficamos el vector B, tiene que coincidir en el origen. Del otro vector, luego aplicamos el método del paralelogramo. El método del paralelogramo consiste en trazar paralelas. Paralela al vector A, una paralela al vector A. Paralela al vector B, que es horizontal, paralela al vector B. El vector resultante es el vector que une el origen de los vectores con el vértice opuesto al paralelogramo. Es decir, en este caso, el vector resultante vendría a ser algo como este. Ese es el vector R. Donde R va a ser igual a A más B. Al vector A, más el vector B. Recuerden que son vectores. Entonces, cada vector tiene magnitud y dirección. ¿Cómo calculo la magnitud de R? Aplicando la ley del coseno. Vamos a decir que sabemos que el valor de A es... Que el ángulo entre ellos... Lo voy a llamar... Alfa. Ese ángulo va a ser el que está aquí. Pongan el nombre que quieran, pero ese es el ángulo que forma el ángulo A. Ahora, el vector A con la horizontal va a ser alfa. Y vamos a aplicar ahora la ley del coseno para este problema. Entonces, decimos R al cuadrado. Va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Dos veces A por B. Por el coseno del ángulo. Aquí viene la pregunta. ¿Qué ángulo utilizamos? Ustedes pueden, de ese paralelogramo, utilizar el ángulo que está ahí de color rojo. O podrían utilizar el ángulo que voy a dibujar acá de color azul. Si ustedes utilizan el ángulo de color rojo. Deberían poner el signo más. Más. Y sabemos que es alfa. Porque así fue planteado el problema. Una forma fácil de recordar que es el signo más. Ustedes lo que tienen que darse cuenta es el símbolo que se forma aquí. Se dan cuenta que se formó un más. Voy a dibujarlo ahí para que vean el más. Aquí está el más. Entonces, deberían utilizar el signo más. En este caso, en una modificación de lo que es la ley del coseno. ¿Y cuándo utilizan el signo menos? Bueno, utilizan el mismo procedimiento. La misma ecuación. Dos veces A por B. Por el coseno del ángulo. ¿Cuándo utilizan el signo menos? Si se dan cuenta. Si este ángulo lo llaman beta. Deberían aquí poner beta. Y aquí iría el signo menos. Esa sería la aplicación directa de lo que es la ley del coseno. Y cómo recuerdan o cómo identifican que va el menos. Entonces, aquí no se forma nada más que un menos. Cuando ustedes hacen esto. El símbolo que está ahí es menos. Esa es una forma de identificar cómo aplicar la ley del coseno en suma de vectores del método gráfico. Y luego la ley del coseno que vendría a ser método analítico. Eso es todo por el video de hoy. Gracias.